Ahora invitamos al ingeniero Sandro Paz para que nos hable sobre la acreditación de programas de medicina en el Perú, la experiencia del cinease. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Es también para mí un gran honor estar aquí presente en este evento que ustedes organizan. Y la idea es contarles un poco cómo venimos trabajando en el tema de la acreditación en el cinease, haciendo un énfasis en los aspectos que tienen que ver con las carreras de medicina. Como ya se mencionó, como mencionó el decano hace un momento, tenemos pocas carreras de medicina acreditadas y por eso tampoco es que nuestra experiencia sea muy amplia en el tema. Pero esperamos poder seguir avanzando en esto y ahora les comento cómo. El cinease está trabajando un nuevo modelo de acreditación. Entonces eso quiere decir que si este es un nuevo, había uno anterior. El cinease está cumpliendo 10 años de creación por la ley, realmente 8 de funcionamiento, porque se demoró un momento en iniciar. Y este nuevo modelo de acreditación se ha planteado porque, como mencionó el doctor Rodríguez hace un momento, pues hubieron cambios en la ley universitaria. La ley universitaria pone en reorganización al cinease, pero a pesar de que lo pone en reorganización y le da un plazo de 90 días para que se establezca la nueva ley del cinease, esto toma un poco más de tiempo, llevan dos años y algunos meses más y todavía no sale, no pasan los 90 días. Y entonces, pero estamos trabajando, a pesar de eso, en el tema. Porque la misma ley universitaria establece un mecanismo por el cual se continúe con los procesos de acreditación. Y nombro un consejo directivo ad hoc. Consejo directivo ad hoc por la presidenta, hasta ese momento, del cinease, la doctora Pedrina Morgan, la presidenta del CONCITEC y un representante del Ministerio de Educación. Con esas tres personas es que se trabaja actualmente con el cinease. Y estos son algunos de los números que tenemos a nivel de acreditación. Y en el cinease vemos acreditación desde la educación básica hasta el nivel universitario. Estos son los comités, grupos de personas trabajando en acreditación. 1.500 a nivel universitario. De esos hay 137 programas universitarios que están en proceso de evaluación externa. Están en este momento o ya han presentado su expediente o están trabajando, o mejor dicho, ya han presentado el expediente, ya ha pasado la evaluación y estamos nosotros en el proceso de revisión de esa documentación. Tenemos 128 programas universitarios acreditados hasta el momento, desde el 2012 que fueron las primeras acreditaciones. Y fíjense, solamente en el último año, o sea, en lo que va de este año, que ya está por acabar, es cierto, hemos tenido 54 acreditaciones. Comparando este 128 con el 54, es poco menos de la mitad, o sea, poquito menos de la mitad en un año, si comparamos con los cuatro años previos desde el 2012 que empezamos realmente a acreditar. Lo que pasa es que este fue un tema que se ha demorado en incorporarse en la Universidad Peruana. Sí, han habido pronunciamientos inclusive de profesores universitarios diciendo que esto de la acreditación atenta contra la autonomía universitaria y atenta contra la libertad de cátedra de los profesores y un poquito más allá, que es fruto del imperialismo yanqui que viene a posicionarse en la Universidad Peruana. O sea, hasta esos extremos de, digamos, de rechazo ha habido al tema de la acreditación en un principio y en estos momentos ya no. Estamos en una nueva época. O sea, ya hablar de mejora dentro de las universidades y hablar de acreditación y la necesidad de reconocimiento, ya no solamente el interno en donde los profesores decíamos, pero si nosotros somos buenos. No, ahora es necesario un reconocimiento externo, que alguien de afuera venga, nos evalúe y diga muy bien, felicitaciones, todo va bien en este programa. O que alguien de afuera venga y nos diga, oiga usted, tiene que cambiar algunas cosas porque no están funcionando bien. Entonces, ese esquema de reconocimiento ahora se ha convertido en algo común en la Universidad Peruana. Esa necesidad de reconocimiento y para ese reconocimiento, lógicamente, trabajar. Así es que, es que por eso es que estamos trabajando. Hay 1.789 en total, si contamos todos los grupos que he visto hace un momento a nivel de universidades. En salud, si contamos los de salud, hay, es después de ingeniería, educación y otros muchos, el tercer nivel, tercer grupo vamos a decir que son los de salud. Lógicamente, en salud está enfermería, obstetricia, nutrición, hasta psicología, también está dentro de salud. Y medicina, lógicamente. En medicina solamente hay 35 comités de calidad. ¿Sí? Prácticamente son todas las facultades más sus filiales las que tienen comités de calidad trabajando en acreditación, en mejora continua. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos registrado. ¿Por qué? Porque han inscrito un comité de calidad. ¿Cuántas realmente están trabajando? No lo sabemos. ¿Sí? Pero con seguridad son bastante menos. O sea, muchas inscriben el comité y luego dicen, ok, algún momento trabajaremos en el tema. De esas hay tres carreras, tres programas acreditados de medicina, Cayetano, UPAO y la Nacional de Trujillo. Pero, fíjense, dos de Trujillo, en general el tema de la acreditación se mueve más en el norte que en el sur. ¿Sí? Desde la ANR que estableció el famoso CRI Norte, que era un centro regional, todo el tema del norte se movió mucho más rápido el tema de la acreditación. Bueno, ayer estuve en el Cusco y yo soy de Arequipa, o sea, de ahí también de la zona, varias personas. Y, qué pena, pero se nota el por qué, pero no podemos, el tema de no hay presupuesto. No, o sea, todo son buscarle las cosas que hacen difícil, ¿no? Ese esquema, sin embargo, en el norte, o sea, ok, hay que avanzar, hay que hacer. Sí, hay esta dificultad, pero encontramos este otro camino y se sigue avanzando. No se han hecho problemas. El tema de la cultura de calidad en el norte es mucho más fuerte que en el sur. Y todo fue, parece, porque hace algunos años atrás, este CRI de este centro de universidades en el norte se movió mucho en el tema de la calidad y la mejora en la universidad. Hay tres en evaluación externa, o sea, tres que estamos revisando todavía los expedientes. La decana mencionó que había una que no había acreditado. Ya les cuento que son dos que no han acreditado. Pero, sí, o sea, sí, eso no se publica, no sé, no voy a decir quién, pero ya son dos, lamentablemente. Sí, este, o sea, estamos evaluando, con esto quiero de alguna forma justificarme y decir, estamos evaluando bien, o sea, confíen en nosotros. Estamos identificando quiénes sí verdaderamente demuestran que pueden pasar la acreditación y, pues, hay algunas que les falta algo que todavía no les permite lograr la acreditación. ¿Sí? También quiero que quede claro que si bien es cierto, comentando la relación que hay con el licenciamiento, el licenciamiento establece condiciones mínimas, ¿sí? Condiciones básicas para funcionar. Entonces, empecemos en un restaurante, el restaurante, la municipalidad le da la licencia de funcionamiento, ¿qué va? Revisa cuatro cosas, ¿no es cierto? Pero de ahí que en el restaurante tenga cinco tenedores o que sea la comida fabulosa y que vendan de todo el mundo a comer ahí, es otra cosa. Licenciamiento. Acreditación es un siguiente peldaño, pero tampoco es la excelencia, tampoco son los cinco tenedores y aparecer en todas las revistas de cocina, ¿sí? La acreditación, pues, demuestra un trabajo sostenido en mejora continua que lleva cada vez a la institución educativa, a la facultad de medicina, a una situación mejor, que a la larga lo llevará a una situación de excelencia, pero, pues, para eso hay que trabajar mucho todavía. La acreditación no es excelencia, ¿correcto? La acreditación tampoco es prestigio, porque el prestigio es demasiado difícil de medirlo y el prestigio necesariamente tiene que estar asociado con años de vida, ¿no es cierto? O sea, es muy difícil que una universidad con la primera promoción ya sea prestigiosa. Pues, esos egresados tendrán que llegar a posiciones visibles para que recién empecemos a hablar de aquella universidad. Entonces, la acreditación no es excelencia, no mide prestigio, es un siguiente nivel y es una demostración de que la universidad, la facultad, está trabajando en mejora continua. Y eso es lo que se han demostrado estas tres carreras y esto es que tenemos que verificar que esté pasando con estas otras tres y tenemos que motivar que las muchas otras que dicen estar trabajando en la acreditación pronto se incorporen en este esquema. Tres niveles del modelo. Antes trabajábamos con el CONEAU que venía universidades, el CONEACES que venía institutos y el IPEBA que venía educación básica. Ahora nos hemos juntado y estamos trabajando de forma paralela y tenemos mucha más mirada de lo que pasa en la educación a nivel general porque ya sabemos que el problema de la educación universitaria es la educación básica, ¿no es cierto? Son los ingresantes que recibimos en la universidad. Es muy difícil jalar a ese estudiante a que llegue a ser un buen profesional. Si es que llegar a un nivel mucho más alto es mucho más fácil llegar a ser profesional. Entonces, nuestro modelo estaba orientado en condiciones básicas, ahora está SUNEDU que se encarga de pedir las condiciones básicas. Nuestro modelo no se centraba en el resultado, no se centraba en el profesional. Nuestro modelo no promovía la diversidad. Las universidades de medicina pueden ser diferentes, ¿sí? Formar médicos capaces, pero cada una tener matices diferentes. Y esto de la diversidad está relacionado con el concepto de calidad. Hay muchas formas de definir calidad. La más simple de todas es la que dice, vamos a dar unos requisitos y vamos a cumplir los requisitos. Si se cumplen los requisitos, el servicio es de calidad, ¿correcto? El punto está que esos requisitos pueden ser muy bajos o pueden ser muy altos. Y la idea es poner unos requisitos en un lugar razonable para cumplirlos. Entonces, ¿quiénes establecen los requisitos en el sector de educación? Los estudiantes, también. Los padres de familia, que son los que pagan a veces la matrícula. Pero los empleadores, porque ellos son los que van a recibir a nuestros egresados. También los gobernantes, porque ellos han hecho la ley universitaria y entonces establecen algunos requisitos para la formación. Y por supuesto, nosotros, ¿sí? Los docentes en general. Ellos son los que establecen los requisitos para la formación de un médico. ¿Quién tiene que satisfacer eso? Las facultades de medicina. Los proveedores, las instituciones educativas. Pero el detalle es que algún padre de familia puede decir, por ejemplo, que no dure más de 5 años, porque ya pagando 5 años la carrera de medicina me sale demasiado costosa. Y un docente puede decir, 5 años no formamos médicos. ¿No es cierto? Necesitamos 7. Y algunos exageradamente podrían decir, 10 años para que sea un buen médico. Entonces, estos beneficiarios podrían plantear enfoques diferentes. Algunos de ellos podrían decir, queremos investigación. Los gobernantes, el gobierno, dice, la ley universitaria plantea investigación, tesis, investigación para... Muy fuerte el tema de la investigación. Y un director de una clínica podría decir, yo lo que necesito es un médico que venga a atender a los pacientes. ¿Cierto? En algún momento de la investigación, no sé, pero ahorita necesito un médico que venga a atender a los pacientes. Entonces, podría haber enfoques diferentes. O algún sector de los empleadores podría decir, yo necesito un médico que vaya al campo, que vaya a hacer medicina preventiva. Entonces, las universidades pueden formar haciendo énfasis en todas estas necesidades y eso es lo que se está buscando. Que cada facultad de medicina identifique qué necesidades va a cubrir del sector y formar médicos. Todos médicos con algún énfasis en alguna de estas. Porque es muy difícil formar un médico que tenga una fuerte, que tenga una tremenda fortaleza en todas las áreas de su desempeño. Entonces, este nuevo modelo de calidad, ¿sí? Es una mirada diferente de... Este nuevo modelo de acreditación tiene una mirada diferente de la calidad. Estamos trabajando mucho, muy parecido a lo que se hace en institutos. Está basado en modelos internacionales. Por ejemplo, ya hemos firmado un convenio con agencias acreditadoras en ingeniería, por ahora en ingeniería, para que nuestras acreditaciones sean reconocidas en otros países. Para que acreditaciones de otros países sean reconocidas aquí. Y eso lógicamente pasa porque los modelos de acreditación, los requisitos de calidad, pues son similares. Están buscando lo mismo. O sea, estamos mirando lo mismo que en otros países. Enfoque de procesos y resultados. Ahora nos preocupa el egresado. Nos preocupa qué sabe hacer, qué puede hacer ese egresado. Es un enfoque cualitativo. Tiene muy... Está muy enfocado en el logro del perfil. ¿Sí? La decana hace un momento hizo una referencia de cómo se plantearía un perfil de un egresado de medicina. Y es un proceso formativo porque el proceso de acreditación, de mejora, pues lleva a que evaluadores externos vengan, revisen nuestra facultad y nos digan, esto puedes mejorar. Y entonces planteamos esquemas, acciones de mejora. Nuestro modelo de acreditación, entonces, mira. La institución, la universidad. ¿Qué facultad somos? ¿Qué universidad somos? ¿Qué queremos formar dentro de la universidad? Pero también mira dónde van a trabajar estos egresados. Mira qué es lo que está diciendo el colegio médico. Qué es lo que está diciendo la Academia Nacional de Medicina respecto a la formación. Qué es lo que está diciendo el Ministerio de Salud respecto a la formación de medicina. Tiene que mirar los grupos de interés, el entorno laboral, los que están relacionados con la formación de medicina, con los médicos. Y entonces establecen un perfil de egreso. ¿Sí? El sello que va a tener ese egresado cuando termine. Qué va a poder saber y hacer al final de la carrera. Y entonces ahora la facultad de medicina tiene que construir ese egresado con ese perfil. Tiene que lograr egresados con ese perfil. Y para ello tiene que hacer responsabilidad social, tiene que hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje y la investigación e innovación. ¿Por qué? Porque estos son los fines de la universidad peruana. La ley universitaria ha establecido los fines de la universidad peruana son y en términos generales habla de estos tres aspectos. Y no solo eso, sino que los enfoques alemán, francés, inglés de la universidad en la historia, pues están basados en estos tres grandes ejes. Un involucramiento con la sociedad, una transferencia de conocimientos y una creación de conocimientos. Y eso, ¿quién lo hace? Lo tienen que hacer los docentes y los estudiantes y lo tienen que hacer soportado por una serie de unidades dentro de la universidad o dentro de la misma facultad. Esta es la idea de nuestro modelo. Eso es lo que nosotros buscamos con acreditación. Y buscando esto es que hemos establecido requisitos, ¿sí? Hay criterios. Y estos criterios están, voy a pasarlo rápido, estos criterios están relacionados con la planificación del programa de estudios, temas de planificación, la gestión del perfil de egreso, la gestión de la calidad del programa, nos preocupa el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo es que se administran los docentes, si es que le establecemos planes, cómo se escoge un docente, cómo se selecciona, cómo se le capacita. Seguimiento a los estudiantes, porque no es posible que el estudiante entre, falte un mes en clases y el profesor ni cuenta se dio que el estudiante faltó a clases. ¿Sí? No es posible que el estudiante desapruebe varios exámenes y el profesor diga, bueno, pues desaprobará el curso. O sea, no es posible que nos despreocupemos del estudiante. Tenemos que ayudarlo, ¿sí? Tenemos que brindarle oportunidades. Seguimiento al estudiante, responsabilidad social, uno de los ejes fundamentales de la relación de la universidad con el entorno, y el tema de investigación, desarrollo, innovación, como la creación de conocimientos al interior de la universidad. Este es el eje central de formación integral. Están los servicios de bienestar para que los estudiantes y profesores y personal de la universidad, pues, logre sus objetivos. La infraestructura que se necesita para el buen desarrollo de la carrera. Los recursos humanos y financieros en general. Todo esto lleva a que se logre el perfil de egreso. Entonces, todos los que han ido apareciendo ahí se convierten en grandes requisitos. ¿Sí? La universidad tiene que tener, la universidad debe tener, la carrera de medicina debe tener. Todos se convierten en exigencias que les pedimos a las facultades para que puedan acreditarse. Entonces, tenemos cuatro dimensiones, doce factores, treinta y cuatro estándares o requisitos, y ellos, pues, pretendemos que se conviertan en un esquema de reflexión. El cineasta se encarga de la acreditación. ¿Sí? Pero lo más importante no es la acreditación. Lo más importante es la mejora continua. ¿Correcto? A mí, como cineasta, puede ser que me interese acreditaciones, porque voy a tener un numerito que va a decir, ah, logramos tantas acreditaciones. Pero lo que en verdad le preocupa al profesor es la mejora continua. Y la mejora continua está en el ADN de los profesores. Es parte de nuestra naturaleza. Ponemos un examen, no hacen una pregunta, y entonces nos evaluamos nosotros. ¿Será que no hemos enseñado bien? ¿Será que necesito ponerle más tiempo a este tema? ¿Este tema es importante? Entonces, en la próxima vez que dicte la clase, o cuando entrego el examen, por favor, muchachos, muchachas, miremos esta pregunta, se resolvía si estábamos buscando esto, o clase adicional para poder remediar este tema. Ese es un profesor que le preocupa mejorar cada vez su enseñanza. Pues esa mejora es lo que nosotros queremos que este modelo se convierta. Que se convierta en un esquema de reflexión, un esquema de valoración, que se convierta en una herramienta de autoevaluación de los problemas de medicina, que se convierta en un esquema de mejora continua, y que finalmente se convierta en un esquema de autorregulación. O sea, ¿contra qué me comparo para mejorar? Usen el modelo, ¿sí? Usen estos criterios, usen este esquema. ¿Qué puedo mejorar? Miremos los factores, miremos los estándares, a ver, de allí nos salen algunas ideas en las cuales podemos mejorar. Si fruto de cumplir todos los estándares llegan a acreditarse, genial, ¿sí? Muy bien. Pero el objetivo es mejorar, y lo que queremos con este modelo, con este esquema, es darles un camino para esa mejora, ¿sí? Para que las facultades de medicina tengan un camino que los lleve a una situación cada vez mejor. Por ejemplo, este es uno de nuestros estándares. Un estándar dice, los propósitos del programa, o sea, lo que el programa quiere ser, lo que la carrera de medicina quiere ser, están definidos y alineados con la institución, con la visión, misión de la institución. O sea, la carrera de medicina, la facultad de medicina de San Fernando, lógicamente está enmarcada dentro de lo que es la Universidad de San Marcos, ¿no es cierto? Y han sido construidos participativamente. Eso quiere decir que le hemos preguntado a varias personas de afuera, internos también, para que nos digan si es que está bien esta forma de funcionar de la facultad. Y entonces eso ayuda a definir el perfil de egreso. ¿Qué egresado quiero? Y el perfil de egreso ayuda a definir el plan de estudios. ¿Qué cursos? ¿Cuántos créditos? ¿Cuántas horas voy a dictar cada uno de los cursos? Y entonces ahora viene el tema. ¿Quién lo va a dictar? ¿Qué profesores? La plana docente suficiente, necesaria y con los conocimientos para poder dar los cursos. ¿Y qué van a hacer esos docentes? Pues mirar cómo los estudiantes avanzan en el conocimiento. Además, se espera que al final podamos medir que ese egresado tiene el perfil que queremos y podemos hacer un seguimiento a los egresados y ver cómo se desempeña ahora en el centro laboral. O sea, no solamente es cómo acaba, sino cómo le va en su posición de trabajo. Si realmente es una persona que puede trabajar, una de las competencias que mencionaba la doctora era la de trabajar sin supervisión, ¿no es cierto? Porque un médico trabaja muchas veces, la mayoría de veces, sin supervisión. Entonces, tiene que ser suficientemente autónomo para eso. Pues habrá que verificar si es que cuando está trabajando realmente se desempeña de esa manera. Entonces, esta es la idea del modelo de acreditación, de uno de los ejes centrales de la acreditación. Esto es lo que buscamos en nuestro modelo de acreditación. El cine hace, acredita carreras, acredita carreras de medicina, pero no somos los únicos que acreditamos carreras de medicina, lógicamente. Hay algunos que ya han venido a Perú a acreditar, por ejemplo, CINDA, está acreditando también programas. Pero en Estados Unidos hay muchas comisiones, dependiendo del tema en particular, estas ya son mucho más especializadas, que acreditan carreras de medicina, acreditan programas de medicina o relacionados con medicina, ¿no es cierto? Esto de la acreditación, y nosotros hemos revisado varios de estos programas para ver qué en general están pidiendo. Y todo eso lo hemos incorporado. No puntualmente, porque nos hemos dado cuenta que todos prácticamente piden lo mismo, ¿sí? En general es lo mismo. O sea, sí varía cuando los radiólogos piden aspectos y conocimientos específicos en radiología, lógicamente, y el manejo de ciertos equipos y que la universidad cuente con algún equipamiento en particular. Pero después, en general, todos piden lo mismo que estamos pidiendo nosotros. Y eso nos pone, nos deja en una situación cómoda respecto a la coyuntura que se está viviendo en este momento, en que la ley universitaria está siendo cuestionada, en que el SUNEDU está siendo cuestionado, el presidente de la Comisión de Educación ya también nos puso en la mira, quiere reorganizar el CINEACE. No importa, ¿sí? No importa. No importa, no importa, porque eso es la institución. Lo que nosotros pretendemos con este modelo es que sea un esquema de mejora. Y si luego se aplana el CINEACE y vuelve a aparecer otra institución, no va a haber mucha diferencia con esto. Porque es lo que internacionalmente se pide para acreditar, para mejorar. ¿Sí? Quería comentar rápidamente algunos aspectos que... Tengo un minuto más para eso. Es cierto que la acreditación es obligatoria para medicina, en verdad, para todas las carreras de salud. Pero la ley vino con trampa. ¿Y cuál fue la trampa? Que no nos dio al CINEACE capacidad sancionadora. O sea, nos dijo, acreditación de salud es obligatoria, ya. Y nosotros decimos, ok, si alguien no acredita, la cerramos. No, no puedes hacer eso. No está en tus funciones. Entonces, ¿sí? Por eso digo, la ley vino con trampa. Pero ha servido. Ha servido porque muchas han avanzado en todo ese tema de acreditación. ¿Por qué? Pues existía la posibilidad de que en algún momento sí nos dieran esa capacidad sancionadora o que en algún momento se estableciera algún mecanismo por el cual se cerraran algunas facultades de salud. O sea, se ha avanzado. De alguna forma ha servido. La ley dice que es obligatoria, pero como les digo, si no acreditamos no pasa nada. En términos legales. Este modelo, además, está enfocado en... El modelo que teníamos anterior, porque se habían acreditado ya tres programas, estaba muy enfocado en la universidad, vamos a decir, antigua. Pero es antigua, 8 o 10 años atrás. El doctor Rodríguez presentó cómo es que la matrícula se había incrementado en los últimos años. Y eso es porque en los últimos años la universidad... O sea, no solamente la ley universitaria, sino justo antes de la ley universitaria, hemos sufrido muchos cambios. La universidad de hoy es muy diferente a la universidad de hace 10 años atrás. Entonces... Y si bien es cierto que en estos momentos se ha estabilizado, pues la moratoria para crear nuevas universidades vence el 2017. Es decir, el 2018, ¿qué van a hacer los congresistas? ¿Sí? O sea, ¿y qué pasó en los últimos años antes de que se estableciera la moratoria? Todos los proyectos de ley de creación de universidades que en estos momentos no funcionan, ¿sí? Y que es peor, en algunas provincias, en algunos departamentos, donde había ya una universidad pública, que tenía canon, ¿sí? Ahora, como le han creado una nueva, que apenas tiene comisión de organización, han dividido el canon en dos. O sea, ¿cómo van a usar ellos? Si una universidad estable, pública, grande, le es difícil usar el canon por todo lo que tiene que demostrar para poder sacar ese dinero, ahora una universidad que ni siquiera existe, ¿para qué le dan el dinero? ¿No? Esas son algunas cosas que han ido pasando. Y el otro tema es que la doctora Yosa mencionaba que, por ejemplo, hay lugares en los cuales no hay universidad. Entonces, ¿qué podría pasar? Podría pasar que ahora que se abre la moratoria, creen universidades allá. ¿Sí? Y entonces, el tema va por allí. O sea, ¿qué sería mejor? Esto yo lo escuché en el Cade de Educación hace dos años. No estoy seguro si lo dijo PPK o lo dijo Alan García. Tengo mis dudas. Pero sí lo escuché. Y dijo, ¿qué es mejor? Establecer la universidad de XXX o establecer la universidad San Fernando filial XXX. ¿No es cierto? Y entonces que la Facultad de Medicina de San Fernando, que ya tiene todo un esquema de formación muy, digamos, establecido y histórico y tradicional de tantos años, pues se establezca en una provincia con la supervisión de tantos médicos prestigiosos que pueden estar enseñando ahí. No tenemos que crear universidades, sino que es mucho más fácil poner en funcionamiento una filial. Pero ahora, ¿de quién? De alguien quien realmente esté haciendo bien las cosas, ¿no es cierto? O sea, no más filiales de universidades que no les está yendo bien, que no han demostrado que les puede ir bien, inclusive con la sede principal. Y terminé. Sobre el plazo de licenciamiento. Es cierto que, como dice el doctor Rodríguez, los plazos de licenciamiento no están cumpliendo SUNEDU con ellos. Nosotros tenemos mucha coordinación con SUNEDU. Lo que está pasando es que primero les ha, o sea, ellos pensaban licenciar y terminar con el expediente pronto. Pero lo que está pasando es que se están acumulando los expedientes, porque las universidades no están cumpliendo las condiciones mínimas y están entrando en un proceso de adecuación. Entonces, ese proceso de adecuación es el que está saturando el trabajo en SUNEDU. Y lo que está pasando es que la universidad pública no está haciendo una administración adecuada de sus recursos para el licenciamiento. Lo que está haciendo es decir, no tengo plata, así que no puedo cumplir las condiciones mínimas. El gobierno dame plata, ¿cierto? Cuando lo que podrían haber hecho es, bueno, con este poco dinero que tengo, vamos a establecer, tratar de cumplir las condiciones mínimas. Pero si es que ellos logran hacer eso, el gobierno no les va a dar plata. Entonces, como lo que quieren es que les den plata, entonces, lógicamente, lo que están esperando es, no, no tenemos, no podemos, apóyanos. Entonces, ahora el gobierno está en todo ese proceso de identificar los recursos para poder apoyar la universidad pública, sobre todo, ¿no? Para lograr el licenciamiento. Bueno, eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Lo invito a que se siente aquí en la mesa. Lucía, por favor. Manuel. Manuel.